Música Busco los ratitos buenos de canti y de chimenea Con la gente que yo quiero se levanta la estera Una mesa con los míos de arte y de gente buena Eso no lo cambia amigo por nada que a mi me diera Si un día trajo Dios y harto de los problemas Te está esperando a su lado tu amigo Paco Candela Proveado de gente buena Los amigos como el vino contra más viejos mejores Los amigos como el vino que el tiempo no se lesione Y el mejor es uno mismo que el que más te conoce Busco los ratitos buenos de canti y de chimenea Con la gente que yo quiero se me va la tarde estera Una mesa con los míos de arte y de gente buena Eso no lo cambia amigo por mucho que a mi me diera Se han perdido los valores Y el respeto del ayer Se han perdido los valores Yo antiguo pareceré Pero a nuestros mayores Siempre le hablaré de usted Siempre le hablaré de usted Quieres de más en la vida Contigo ha de ser mejor Que una conciencia tranquila El tesoro Oro mayor Con los ratitos buenos de canti y de chimenea Con la gente que yo quiero se me va la tarde estera Una mesa con los míos de arte y de gente buena Eso no lo cambia amigo por nada que a mi me diera Si un día estás agobiado y alto de los problemas Está esperando a su lado tu amigo Paco Candela Prodejado de gente buena Con los ratitos buenos de canti y de chimenea Con la gente que yo quiero se me va la tarde estera Una mesa con los míos de arte y de gente buena Eso no lo cambia amigo por mucho que a mi me diera Rodeo de gente buena Rodeo de gente buena